Y si te querés comunicar con nosotros o hay algún contenido del programa que quieras volver a ver, acordate, entra en youtube.com barra tendencia o si no a través de Twitter, Facebook o Google Plus. Y ahora te vamos a llevar al estreno de Vino para Robar, que es la nueva película de Valeria Bertuccelli y Daniel Hengler. Juan, me imagino que estos momentos previos al estreno, después de haber participado en la película, deben ser muy especiales. Y es raro, sí, porque si vos estabas filmando una película, ahora hay tanta gente que viene a verla y amigos y gente del periodismo, pero yo la vi ayer la película de Mendoza, me encantó. La verdad que me parece que se hizo una película extraordinaria. ¿Amigo de los protagonistas o simplemente a ver buen cine? Vengo, soy amigo de Dani, trabajé el año pasado con Dani, con Alan, a Martín lo conozco también, bueno, Valeria, vengo a ver la película que está filmada en Mendoza, estoy convencido que va a estar buena, así que vine con muchas ganas. La película se llama Vino para Robar, ¿vos alguna vez, Marco, se apropió de algo impropio? Seguramente, seguramente, pero uno lo va a negar siempre. Pero miren qué elegante que se vino la protagonista de la película, contenta, nerviosa, está a punto de ver la gente de la película y vos de encontrarte por primera vez con la peli terminada, con el producto listo. Sí, estoy contenta, nervios no me dan, me da más nervios la parte de hacer las notas, después, una vez que entremos ahí, verla va a ser una diversión. Contame acerca de un robo de la infancia. Estuve en la adolescencia un paquete de papas fritas en el supermercado, no sé si contabiliza como un robo importante. Tenías hambre, está bien, Cuento. Algún vuelto, los vueltos del supermercado un poco me los extraía. Ya viste la película, ¿cómo fue ese momento cuando te la encontraste, cuando la viste terminada después de tanto trabajo? La vi ayer en Mendoza por primera vez terminada y la verdad que me encantó, lloré en la parte que hay que llorar. Soy de llanto fácil, creo que no es de la vergüenza ajena que sentí por mí mismo, sino que bueno, que funciona la peli y funciona. Y te hago pensar un poco en el pasado, en tu infancia en Uruguay, ¿alguna vez te quedaste con algo ajeno? Sí, sí, tuvimos algunos episodios con amigos en la adolescencia en algún supermercado. Nos agarraron una vez con un abrecorcho en un supermercado y esa fue la última vez. ¿Tiene que ver con el vino también? Sí, curiosamente. Bueno, Daniel, felicitaciones. Una vez más, ojalá que al público le guste, que seguramente así será. Y bueno, a disfrutar de la película ahora. Muchas gracias, ojalá que les guste. Los invito a ver vino para robar. Gracias.